Hoy te traigo que es de la vida de Leo Díaz, ese joven arqueo que por distintos motivos terminó debutando en pandemia en nada más y nada menos que un superclásico. Por eso hoy voy a contarte cómo fueron sus inicios, su pasado por la selección y sobre todo, qué es de su presente. Ya que Alan Leonardo Díaz es nacido un 27 de abril del 2000 en Lanús, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Desde pibes ya empezó a jugar al fútbol y de muy chico llegó a River, donde hizo todas las infantiles y todas las inferiores. Pero además también vistió la camiseta de la selección argentina, siendo parte del seleccionado sub-15, sub-17 y sub-20, donde en esta última logró ganar el torneo Alcudia. Y cuando apenas sabía caminar, lo largaron a correr, ya que sin haber debutado en la reserva, por distintos motivos, debido a la pandemia, terminó debutando en la primera de una y encima en un superclásico. Sin dudas, este hecho sorprendió a todos los periodistas y a cada uno de los hinchas, porque cuando se anunció esto, nadie lo podía creer. Se ha cargado en el superclásico con los casos positivos en River. Ya vamos a estar hablando y mucho de esto con opiniones de especialistas. Sí, oficialmente son 10, los contagiados decidieron realizarle estudios a partir de síntomas incompatibles con cosas que habían presentado los jugadores. Y dentro de esos 10, hay por lo menos 2 o 3 que iban a ser titulares, dependiendo de cómo jugar a River, pero eso puede, no, complica al equipo de Gallardo. En el caso de los 3 arqueros, Bolonia, Lux y Petroli, el único que queda es Armani. Si Armani no puede jugar, tiene que jugar el quinto arquero. Ya lo sumaron. Ya lo llamaron. Ya lo llamaron. Ya está. Mañana se presenta en el Monumental. ¿Cómo se llama? Díaz. Alan Díaz. Alan Leonardo Díaz. ¿Edad? Y tiene, ya te lo digo, tiene... 21. 21, nación en el 2000. Arquero suplente de la reserva. El arquero suplente. Me encantaría en este momento charlar con la familia del arquero. Y su hora ha sido su sábado, que se levantó siendo el arquero suplente de la reserva y se acostó siendo el arquero titular del superclase. Pero aunque no había jugado nunca en el Monumental, él ya sabía que era atajar penales en un clima bastante caldeado. Porque muchas veces participó en varios partidos de barrio, junto al equipo de sus amigos, que llevan el nombre de Los Guachos del Primero. Y el 16 de mayo del 2021, hizo su debut oficial en Primera División, con la camiseta del millonario, y a nivel personal, le fue muy bien. Ese día fue emocionante para mí, para mi familia. Pero por suerte se dio todo como se tenía que dar. Lo tomé con tranquilidad. Al principio estaba ansioso. Después, en el partido, cuando fue pasando los minutos, fui tomando tranquilidad, confianza. Ya que atajó tres pelotas que iban directo a gol. Y como si fuese poco, la atajó un penal a Cardona, que lo quiso cancherear. Y por este partido se abrieron miles de puertas. Siendo invitado a la pretemporada, con la primera de River en Miami, firmó contrato con una marca súper grande de ropa, se ganó la oportunidad de debutar como titular en la reserva. Y además, en sus redes sociales, por lo menos en Instagram, ganó como más de 400.000 seguidores. A esto se le suma que obviamente firmó su primer contrato profesional con el millonario, hasta el 31 de diciembre de 2024, con una cláusula de 25 millones de dólares. Y luego de ese superclásico, cuando volvió al barrio, lo recibieron como un campeón. Y también tuvo la oportunidad de debutar como titular en la reserva, en una derrota del millonario 2 a 0 contra Sarmiento de Junín. Sigue enganchada, la tiene el zurdo, le puede pegar. ¡Jundo! ¡Jundo! ¡Jundo puede meter en el centro! ¡Ahí está Paradella! Llegando al punto de hasta usar la cinta capitán de River. Pero lamentablemente no logró tener continuidad en el arco que en ese momento defendía Petroli. Y actualmente Leo Díaz está intercalando opuestos. Algunas veces es titular, otras veces es suplente, ya que también está el arquero Lavagnino. O la verdad que no sé muy bien cómo se dirá, pero bueno, también está ese arquero. Y Leo hace muy poquito vio la roja directa. ...díaz por esa infracción, cortando una ocasión manifiesta de gol. Cuando perdieron una pelota insólita, fue Elian Jiménez, el medio centro. Lo sorprendió. Barreto en esa presión, le robó y acaba con las manos, Díaz. Y siendo sincero, la verdad que está muy difícil que vuelva al arco del millonario, al de primera, obviamente. Ya que actualmente está Franco Armani, que es inmovible, y Centurión, que también es un arqueraso, que cada día va creciendo un poco más, y se está ganando puestos para cuando se vaya Armani, él ser el titular. Pero sin dudas, Leo, sea en River, o sea en otro club, la va a romper. Porque las condiciones le sobran. ¿Cómo es entrenar con el seleccionado? Muy linda, muy linda. Y además, saber que entrenás en River, donde hay un ídolo tan importante como es Ubaldo Filiol. ¿Hablas con él? ¿Te da consejos? Sí, él me da muchos consejos. Yo siempre hablo con él. Y a esto se le suma que es un pibito. Solamente tiene 22 años. Igual yo digo pibito, como si puede ser muy grande. Yo tengo 19. Pero bueno, solamente tendremos que ver y esperar a ver cómo va evolucionando la carrera de días. Que la verdad, que por lo menos a bastante gente le va a interesar mucho su crecimiento. Y bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que si te gustó este video, me dejes tu like, tu suscripción, y activas la campanita. Es una forma totalmente gratis de apoyar mi contenido. Y la verdad que es hermoso que se suscriban y todo eso. Además, si vos querés saber qué es de la vida de algún jugador o algún técnico, dejámoslo en los comentarios que tarde o temprano te lo voy a terminar trayendo. Este es un video que me lo recomendó uno de ustedes. Así que la verdad que está todo re bien. Me encanta que comenten. Así que los voy a estar leyendo. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau.